Bienvenido mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más de R Swagged, el que tiene la pampara perrindilla. Bueno mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a un vídeo más. Hoy el vídeo se trata nada más y nada menos que nuestra primera vez probando el GBG. El que es el GBG, Gremio vs Gremios en crowdfire, donde todo el mundo se pega y si te matan, pierdes todo lo que llevas en el inventario. Así como lo oye, así que está bien bueno para farmear y gankear a unas cuantas gente. Bueno, el vídeo que le traigo hoy es sobre ese tema para enseñarle cómo es la jugabilidad y la gente venga agregándose. Todo el que esté buscando gremio en crowdfire tenemos a The Latin, no The Latin no, Latin Kings, que es mi gremio. Son todos bienvenidos a Latin Kings, el disco lo dejaré en la descripción del vídeo, espero que se vuelvan también por aquí. Y nada, bienvenidos sean todos, no olviden suscribirse, darle like y compartir, ya que el 80% no está suscrito a mi canal, de lo que ven los vídeos. Otra cosa importante es que ya lancé mi canal de YouTube de música, es R Swagger Music, así como dice aquí, R Swagger, pero al lado, slash, like, slash, al separado, espacio, music. Y van a encontrar mi música por ahí, espero que le den apoyo, se suscriban, den like también por allá. Vamos a empezar con el vídeo y nos vemos en mucha vuelta. Chau, chau. ¿Listo? No me cargó. No, a mí me está pasando igual. ¿Ve que he pegado al 95? Yo no creo que yo haya entrado. Y yo hace rato entré, yo soy el primero. No joda. Bien, ¿en cuál están, en cuál están? Yuyi, ¿cuál es? Gremio vs. Gremio, ¿no? Casi no entro, huevón. ¿Europa? Qué mierda. A ver. Ah, Super Europa me va a dar 280. M, 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 M. Vea, M, veamos el mapa para ver dónde está saliendo. Mira, mira, con level 33. Mira lo que es, yo me voy a quedarte aquí farmeando. Sí. ¿En dónde? Sí, yo, huevón. Oja, Miguelite. Ola, ¿y esta juega por qué aparece en amarillo, huevón? No, no sé. Ah, lo cogió un culo. Mira, un solo boss. Fuck. No, 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 no. El dar, el dar, vamos. ¿Qué te tiró? Parce, me dio 600 de oro, huevón. Sí, pero qué más. Déjame coger mi grupi. Venga, matame. Y me cayó, y me cayó un hacha azul. Que se la puedo usar yo aquí. Ya mismo me lo va a poner. Yo, yo aquí no voy a andar de, de, de blanquito y de... No, hay voz. Oh, allá hay otro solo boss. Tráiganlo, tráiganlo. Ray, eso no. Ray, no, huevón. ¿Cuál ray se dice? Ah, sí, es un ray, huevón. Caído el tránsito. Hay cada uno que coja su grupito. Porque... Ah, claro. Ah, chucho. Sí, por lo menos ya... Al fin tengo unas botas. Y hay que ir poniéndose lo bueno, porque lo malo... Lo malo es que no lo ponga. No, la gente está metida aquí sacando pasta. No, la gente está metida aquí sacando pasta. No, pero no te creas que allí donde estábamos, también estábamos farmeando algo bueno. Pasa que las Ozones aquí, además, aquí se... Ahora porque casi todo el mundo en Europa está durmiendo, pero... Eso es la mejor hora para estar acá. Claro, porque está todo el mundo durmiendo, pero... ¡Uy, que me matan, tío! ¡Joder, me matan! ¡Me matan, me matan! ¡Joder, me matan, tío! ¡Ah, huevón! Menos mal que están ustedes ahí. Llevo de media hora, me matan, me matan, me matan, me matan... Desde luego... Porque estamos lejos todos. Sí, no, lejos. Tranquilos. Tranquilos. Voy a revivir para quitar tus cosas. Puedes revivir aquí mismo, ¿verdad? Tatua. Sí, aquí es cierto. Aquí no puedes cogerte tres o cuatro porque agüita como pega. No sé, yo sí me les cojo. Bueno, pues llevarán mejor equipo que yo. Estoy, estoy. Lo que veo ahora fue que vine a tener zapatos. Sí, este sí está más... Más descarado. ¡Más descarado! ¡Más descarado! ¡Más descarado! ¡Más descarado! Cuidado, bueno... Aquí estamos igual. En el templo, tío. Salí en el templo. Dark, no te vayas lejos. Dark. Vaya lejos. Aquí estoy, aquí estoy, huevón. Aquí estoy. ¿Qué me va a ir? ¿Qué me va a ir? No, 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 mío. Pero aquí estoy. ¿No? Fresco, fresco. ¿Qué? Es que estoy cuidándole aquí la vaina aquí al otro. Ah, marica. Marica, no veo el cuerpo de este huevón. ¿Qué puedo con la plata este marica? ¿Eh? La cogieron. La cogieron, o sea, que la vaina viene. O sea, aquí estamos solos, huevón. Ah, o es que esta huevonada se va... Ah, este marica revivió lejos, huevón. Ah, no. Fue que él se ha oxidado. No, pues, o sea, si revive lejos, por ahí al otro lado, marica, aquí se... No, pues le hubiera cogido la plata yo, huevón. Ve, aquel. ¿Qué dio? Que no, yo le di y salí como un cuervo y no hay estatua en ese mapa. Entonces, si uno muere aquí, pierde todo, tal cual. O sea, si no se lo recogen, al menos aún, baila. Es preferible que se lo recogen, huevón. Yo me lo recogí pensando que era como en el otro. Yo también, huevón. Por eso yo estaba por acá, no tan lejos, viendo más o menos. Y cuando me vuelvo ahorita, no hay nada. Y ahora, ¿qué mapa es? Porque yo no... ¿Qué mapa es? El primero a la derecha, no a la derecha. No, 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 no. Y al otro lado está el Raidboot, huevón. Vamos por acá. Yo también, huevón. Bueno, pero esto es propiedad de quién? ¿Qué pasa? Mira, me marco algo ahí. Propietario, los mosquetes, no sé qué carajo. Lo que hay que buscar es un elite, huevón. Yo busco un puerto avanzado, no? No, 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 no. A ver, sí. Venga, busco una. Acá está, puesto avanzado abajo. No, no, no. No quiero perder, pero, huevón. Un banco con banco, ¿no? Ah, no está el banco. Aquí no hay banco, marica. No, el banco mundial es allá. Es como el banco normal cuando uno llega al templo. allá en el banco el de templo, sino que el banco no es ya de banco tan así, sino que es banco mundial como te digo, o sea, es un banco mundial pero no es así mundial aquí tipo, que te lo encuentras en cualquier mapa, que nada, que tienes que ir al portal y ir al templo a depositar o al P pues, al menos esto se pega dos minutos para entrar dentro de ese mapa claro, marica, es que está muy cargado, o sea la vuelta es así siempre entonces está muy cargado pensé que era yo solo yo va a 85 aquí pasó alguien aquí pasó alguien por acá, por acá, por acá por acá, por acá, por acá, por acá, pasó alguien, por acá lo vi, por aquí lo vi, huevón era igualito como vos mierda pensé que era vos, huevón y no, cuando lo veo, no, no lo vi montado en un caballo normal no veo a nadie, huevón pucha no se voló tan rápido algún puesto sí, sí, ahí, ahí, ahí para donde va, al derecho derecho, no, amigo a la derecha, a la derecha la verdad que el juego se las traigo a media hora aquí para cargar del 95% no pasa exacto, es que me pega en el 95%, por ahí derecho, parce estamos en la mierda no pana, esto es, esto es, coja algo bueno y salga corriendo litoral sí, sí, sí al P y después devuelva y cuando ya no tenga cómo devolverse con al P se jodió eche pata y el man que pasó yo lo vi pelado solo lo vi en caballo y creo que el man perdió todo o qué era a la derecha, a la derecha vaya ojalá no nos vengan a matar, marica porque ahí no ah, le dice por eso ojalá no nos quieren a saber si yo no creo que aquí haya alguien si hay algún invisible ahí tiene que pegar durísimo marica, no le quitamos un culo, eh y aquí hay alguien, huevón ah, no, no, no pero no coja todo el lobo, cabrón ¿qué mano? ah, pues, coja el de allá yo coja el de acá te mete para allá se re, huevón yo, pues, es que no pasa si yo puedo con ellos, huevón te estoy diciendo que cogelos de allá, huevón si no puedo, pues, no pues, a ver, pues te digo que no puedo pero sí puedo no, no, no estoy aquí llegando estoy matando un solo boss aquí la nalga está lindo no, parce, pues, no sé y nos cogen, nos cogen al menos para para guardar ahí en este cofre que este cofre yo creo que es el mundial y se puede guardar de una vez guardamos aquí todo pues, vengan porque el solo boss este me va a dar para el pelo sí, tú pero, huevón estamos acá de la mierda, huevón tomando el puerto no, yo también voy a depositar todo y huevón se murió sabiendo que por aquí no se fácilmente lo vio no, no, no te dije te dije, huevón se ve bacán ahí, no a ver qué me dio me dio una cosa rara épica pero no, no me cayó nada este boneca de todo yo pensaba que me iba a dar algo mejor listo, parcero vamos a tomar otro puesto vamos a ver este es un banco ah, sí, mira que aquí es Banco Mundial huevo, mira el Banco Mundial está solo allá pero es que aquí ya hay baluartes me están pegando me están pegando me están pegando buen ¿dónde está este huevón? hasta acá atrás vamos sí, huevón ese huevón no lo ponió por llegar sí, me parece adiós, adiós ya no vengo son ratas de mierda son dos ratas de mierda Toguar y Sábar ¿dónde está el huevón? espérate espérate, Swagher este marica se fue solo este huevón este huevón también eso es sí, huevón pero es que estás yendo para otro lado espérate que si son dos y somos espérate lleguemos juntos lo que es que nos quieran en el culo digo yo yo ya estoy llegando ¿dónde estás? ya, ya, ya te veo ya, ya te veo ya, ya te veo dos ratas de mierda que van en oculto y se aprovechan cuando estás leveando o estás matando bichos para atacar claro, huevón espérate, veo si están aquí no no veo a nadie huevón no veo a nadie ¿qué pasó? ¿dónde estás solo vos? vení vamos al solo vos a ver si lo encontramos si lo encontramos cerca y mira que no lo muestra vélo, vélo, vélo aquí está, aquí está aquí la vi, aquí la vi aquí la vi por aquí por aquí la vi por aquí la vi pero se me dejó el poder espérate mira aquí, mira aquí yo la vi yo la vi te lo juro es una rata una ratica ¿dónde está el buffo? se me fue el buffo huevón yo lo vi pasar te lo juro te tienes que hacer una clase de esta de vela, vela, vela vela, vela ¿por qué? ¿por qué está? ¿por qué está? vela, vela encima en el mapa no hay ningún nada pues marica sí está ocultándose la rata huevón está andando debajo del piso la rata espérate que ya me puse no, ya me puse rango espérate es que donde la ve de acá arriba la de coño pero la vi huevón yo tengo el poder huevón lo que pasa es que tengo sí, pero aquí va a ganar va, tengo todo roto ya cuando pues está rica bueno, va a ir huevón ¡eh! no, no no, no ¿qué coño voy a ir? si no tengo ropa me han matado dos veces y la ropa estaba a punto de romperse aunque nos toca ir no, es que no hay ningún otro puesto así avanzada está muy lejos huevón toca pasar por el baluarte o plomo no, es que no hay bueno, es que no hay quiero pelear para que no lo es que yo no escucho nada huevón yo lo doy yo lo doy vámonos a las banderas que están arriba ya era entonces a la bandera esos son los puestos no y poder que no tiene equipo ¿y ahora qué? no estamos yendo mal huevón hay que sal marica no para acá a la derecha para acá a la derecha para acá a la derecha para acá es huevón el camino para salirle allá huevón a salir allá donde están las banderas que hay bastantes ¿cómo es por aquí? ¡buero! no, no yo me salí huevo oh, que estamos yendo mal o sea es para allá huevón para allá pero es que toca bordear esto para que no nos puedan los bichos vamos por acá ok ahora para acá para acá para acá para acá ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? y esto vamos para acá derecho no, pero es que claro huevón bajan a unos malandros contra esas clases contra esas clases no tienen nada que hacer porque tienen una ulti que se piran y después no vas a poderlos ver yo lo vi huevón porque como yo traigo la disciplina para ver invisibles marica espérate que por aquí hay unos después de los baluartes hay unas banderitas y esos son puestos por aquí por aquí pero nos van a caer yo estoy seguro es que hay muchas banderas pegadas y aquí como que no nos caiga nadie supuestamente ya estoy llegando a una ¿de coño es? a ver no, más adelante más adelante exacto son varias así huevón un mundo no 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 ¡Suscríbete! Aquí podemos coger un mundo. Hay como 10 banderas de agua. ¡Ah! Y hay un puesto más adelante. 100 o más. 100 o más. Hasta aquí no más, marica. Está cerquita. Vamos por ese. Cuéntate. Ok. A derecho. Ok. Ah, bueno, este es otro. Pero allá es un puesto, puesto, puesto como el que estábamos al principio. ¡Ah! 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 A crypt. ¡Vamos! We punta, porqué no me mueres, we gon? Me mare cas, un hijo de puisha que be gon. Aguanta un momento, huevón Mi masa se me va a dañar, huevón Marica, cojamos al puesto que está allá, huevón Que está cerca, cómo vamos a ir hasta por ahí otra vez Ok 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 en 10 pero no ahí está sí, me voy a acostar ahorita porque ya estoy ya, además que se me rompió la armadura entonces ahí que voy a hacer sin armadura hay otro puesto pero vámonos al grande, huevón no le carajo está el grande no, huevón, ese no es este maricani para acá, huevón ay, Dios mío me cogieron acá para que maten a estos bichos este no es el puesto igual, huevón el puesto grande ya te digo dónde está, huevón ya estamos que llegamos estamos ahí nomás, huevón y si cogemos ese pues podemos guardar las cosas, creo yo vale, qué puesto vamos estamos en el qué seguimos en el 40 todavía vamos vamos venid huevón, dame caso está acá abajo, está acá abajo de esta vaina bajémosle, bajémosle bajémosle para abajo ah, es este cosito no, 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 huevón está acá abajo sí, yo sé pero espérate que la vaina está acá abajo pero, ve, está acá abajo, sí hay que bajar, hay que bajar no, no, huevón no eso no 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 esto no 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 Es para aparecer aquí Pero no Que van a aparecer aquí Si esto lo cogen En cualquier momento No es tan mal Vamos al de más adelante El de más adelante Si podemos guardar Cosas Vamos de una a ese Con igual Yo no he cogido un culo ¿Por qué no cogiste esto? No, es de madre Aquí Aquí Dos élites Dámame Bueno, yo creo que no lo veo Todo muy grande Ni creo que hay en la pantalla Weón Oh no, ahora lo tengo Kaka Kaka ¡Suscríbete al canal! Y ya estamos llegando A espaldas Pa' acá Paramos pa' allá Puta Sí Pa' allá Pau 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 Vamos, 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 que está medio lejos ese cosa. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. 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 Ah, pero que huevo Decime que cojo, huevón Yo pensé que hayas cogido algo No, igual lo que cogí no me sirve Igual no me sirve nada, huevón Es lo que cogí Marica, no hay baúl, huevón Mierda, no, no cojas ese punto Hazte mucho huevo ¿Para qué cojas ese punto? Ese punto lo vamos a perder, huevón Mira, el otro fuerte Este fuerte es el... Ah, no, el fuerte no me puede coger El fuerte no me puede coger Vámonos para el otro puesto Vámonos para el otro puesto, el de abajo Bueno, gente Yo me estaba quedando dormido aquí encima de la mesa Mañana más Dale, parcero, fe Bueno Que están se fue, tío No habrás Venga, hasta luego Pero ¿pa' dónde vas, huevón? Si es que allá está el otro puesto Vamos para el otro puesto Que tenga la daga El de oro El de oro Carica, estábamos a nada El otro puesto está abajo, huevón Marica, tenemos dos puestos, marica Gratis Ay, Dios ¿Y el otro lo que tenemos? No, pues Ok, pues Dale, pues, dale Hombre, no, pues No creo que lo perdas Esta es la puerta de Remington Bueno, listo ¿Qué? 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 ¿Qué aprovecha, huevón? Sí, sí Ahí también Segundo, Miguel Espero que te maten a ti No matan, huevón Ores, can I